Cuba Información Tras un mes de gira internacional, el opositor de ultraderecha Juan Guaidó regresó a Venezuela. Había conseguido unos días antes que la Casa Blanca añadiera al bloqueo financiero, al robo de activos y al embargo petrolero un nuevo paquete de sanciones contra Caracas. En esta ocasión contra la compañía aérea venezolana Conviasa. No es de extrañar, por tanto, que acudiera al aeropuerto a recibir a Guaidó una amplia representación de los más de 2.000 trabajadores y trabajadoras de Conviasa. Esta es una empresa pública que, lejos de ser deficitaria, aporta divisas al país. Además de su actividad comercial, apoya varios programas sociales, como el llamado Plan Vuelta a la Patria, con pasajes gratuitos a quienes desean retornar a Venezuela tras sufrir duras experiencias migratorias. También traslada a Venezuela y Cuba a pacientes de varios países para recibir atención quirúrgica gratuita. Somos más de 2.000 familias a las que quieres dejar sin trabajo, se escuchó en el aeropuerto de Maiketía. Juan Guaidó, eres un traidor a la patria. No mereces siquiera pisar Venezuela. No mereces perdón. Así le habló a la cara una trabajadora de Conviasa. Una de las tantas miles de personas castigadas por las sanciones y cuyo sufrimiento es invisible para la prensa internacional. La misma que ha repetido hasta la saciedad que el criminal Juan Guaidó fue agredido. Agredido por un verdadero ejército de la dignidad.